Yo soy soltero y con dinero, lo suficiente para darle bueno Yo soy soltero, con carro nuevo y con billetes, hago lo que quiera Yo soy soltero, solterito soy, ni a donde quiera, sin problema voy Yo soy soltero, muy barranero, tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, ni el mujeriego, el compadrena, es un mujeriego Yo soy soltero, solterito soy, ni a donde quiera, sin problema voy Yo soy soltero, muy bachanguero, tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy barranero, tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, solterito soy, ni a donde quiera, sin problema voy Yo soy soltero y con dinero, lo suficiente para darme bueno Yo soy soltero, con carro nuevo y con billetes, hago lo que quiera Yo soy soltero, solterito soy, ni a donde quiera, sin problema voy Escuchen señores, aquí está la historia del tío borrachano, la gente locura Me encanta la pena, si ustedes no volan, no distinguen marcas y hacen ayuda Me gusta de todo, más que el tarante, con el primer trago se siente cantante Tequila, cerveza, coña, whisky o vino, ya no te bache, tu alcohol o te cuido El tío borrachano es un marrano de pollo, por eso es que siempre se pone borracho El tío borrachano es un hotel, siempre anda en las fiestas, es más que bueno El tío borrachano es un hotel, siempre anda en las fiestas, es más que bueno El tío borrachano es un hotel, siempre anda en las fiestas, es más que bueno Arriba, abajo, al centro y pa' de todo No, 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 no